Alzad las manos hasta el cielo y cantad con fuerza Por los sueños que aún quedan por cumplir levanta Tu bandera no van a detenernos, el mundo te está esperando ¡Esa! Si sigo quizá pueda encontrar Aquella respuesta que siempre busqué Tan solo tenía que ir más allá y recorrer Este mundo al final Nuestros sueños mil pedazos se han hecho un muro Y nuestros lados se han unido y nunca se romperán Empieza el viaje Alzad las manos hasta el cielo y cantad con fuerza Por los sueños que aún quedan por cumplir levanta Tu bandera no van a detenernos, el mundo te está esperando Mira al cielo, no bajes la cabeza Anda al vuelo y salga sobre cada una Nuestros sueños se han hecho uno solo El mundo te está esperando No miraremos atrás No miraremos atrás Caballaremos en esas olas Hasta encontrar Quién habrá al final Aunque haya que decirle adiós El dolor que no quiero olvidar El dolor que no quiero olvidar Lo tengo aquí bien guardado Muy dentro de mi corazón No pienso dejar que me robe en esta libertad Me aferro a ella con fuerza Alzad las manos hasta el cielo y cantad con fuerza Por los sueños que aún quedan por cumplir levanta Tu bandera no van a detenernos, el mundo te está esperando Vista al cielo, no bajes la cabeza Anda al vuelo y salta sobre cada una Nuestros sueños se han hecho uno solo Todo el mundo te está esperando El top